3, 2, 1, dale, chican, izquierda a 6, muy larga, para la derecha a 2, izquierda a 2, muy larga, para la derecha a 2, izquierda a 5, no atajes, 160, horquilla cerrada a la izquierda, chican, se estrecha, giro derecha a 1, recorto un poco, 70, derecha a 3, recorto un poco, 160, izquierda a 6, muy larga, giro derecha a 1, matajes, para la izquierda a 3, muy larga, 150, giro izquierda a 1 pronto, se cierra, muy larga, derecha a 3, muy larga, giro izquierda a 1, mantén, derecha a 2, 150, con cuidado, y sigue a la derecha, giro izquierda a 1 pronto, se cierra, izquierda a 6, con cuidado, sobrebache, y sigue a la derecha, giro derecha a 1, recorto un poco, derecha a 3, recorto un poco, para la izquierda a 4, para la derecha a 4, 110, izquierda a 4, derecha a 5, izquierda a 6, izquierda a 2, giro derecha a 1, giro izquierda a 1, mantén, 150, giro izquierda a 1 pronto, se cierra, recorto un poco, 100, para derecha a 4, derecha a 3, izquierda a 2, recorto un poco, 110, derecha a 5, muy larga, 70, izquierda a 5, para ojo derecha a 2, para izquierda a 3, para ojo derecha a 2, recorto un poco, para izquierda a 4, derecha a 5, 190, para izquierda a 4, 70, derecha a 5, derecha a 3, no se ve, horquilla a la derecha, muy larga, izquierda a 2, muy larga, 160, horquilla a la izquierda, muy larga, para ojo derecha a 2, 300, 300, izquierda a 5, para derecha a 100, izquierda a 2, 150, pasa cruce, para ojo derecha a 2, giro derecha a 1, izquierda a 1, izquierda a 2, izquierda a 2, 110, derecha a 3, 110, con cuidado, con cuidado, porque ya a la izquierda, muy larga, derecha a 3, izquierda a 5, para derecha a 4, 160, con cuidado, con cuidado, derecha a 3, 360, con cuidado, derecha a 1, se estrecha, derecha a 6, con cuidado, derecha a 3, 190, izquierda a 2, se estrecha, 190, con cuidado, izquierda a 2, no atajes, giro izquierda a 3, se estrecha, chican, 190, 90, para derecha a 4, muy larga, 90, para derecha a 4, muy larga, 90, cuesta, 0 fix 65 71 83 86 86